Seguiré luchando para demostrarme que te estoy derogado Aún me pude ser, seguiré luchando, seguiré luchando Aún me pude ser, todo me ha dolido Todo me diste en estar de adorino En estar de adorino, en estar de adorino En estar de adorino, en estar de adorino En estar de adorino En estar de adorino, 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 en estar de adorino Gracias por ver el video. 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 I'm a new DJ. You're listening to my dad. You're listening to my dad. I'm a new DJ. 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 I'm a new DJ.